Muchas gracias, señora Presidenta. Estos días ha circulado una noticia, tanto en medios de comunicación como por redes sociales, que la verdad es que cuando les espanta un poquito. A un agricultor valenciano de Algemesí le han pagado 100 euros por 7.000 kilos de naranja. Es decir, le han pagado un euro por 70 kilos de naranja, menos de lo que vale un café. Esto nunca había pasado allí, nunca, nunca se habían pagado estos precios tan bajos. Y, evidentemente, esto es una respuesta a una consecuencia de los acuerdos comerciales que se firman con países terceros, en este caso con Sudáfrica o con Egipto. Acuerdos comerciales que, además, se hacen sin medir las repercusiones económicas directas que tiene, sobre todo, sobre la agricultura mediterránea, sobre la agricultura valenciana. En concreto, en Sudáfrica no se hizo un estudio previo para medir la incidencia de que tendría la entrada de fruta de este país en el mercado europeo. Hace pocos días hemos visto con gran alborozo de muchos políticos la firma del Tratado del Mercosur. Y nos tememos que, nuevamente, en este tratado van a haber unos ganadores y unos perdedores. Y los perdedores van a ser los de siempre, poca ropa, que decimos allí, los agricultores. En concreto, los productores de cítricos, porque va a entrar muchísima más fruta de otros países. Las pequeñas industrias que aún subsisten para hacer zumo y que aprovechan justo la fruta que aquí no se puede vender. Los productores de arroz, además, situados en zonas medioambientales protegidas y que no tienen alternativa a hacer arroz, como, por ejemplo, el Delta del Ebre, la Albufera de Valencia o Doñana. Y los productores de la carne. Y a nosotros, a compromiso, nos gustaría que el Gobierno tomara ejemplo del Gobierno francés, que ha hablado de abrir un debate sobre las repercusiones que va a tener esta firma del Tratado con Mercosur sobre la agricultura de su país. Eso es lo que nos gustaría que hiciera el Gobierno. Y, por eso, en las reuniones que hemos tenido con el Partido Socialista, indicamos que no se puede firmar este acuerdo sin un estudio previo de las repercusiones que va a tener la firma de este Tratado sobre la agricultura valenciana o española en general. A cabo, hablamos muchas veces de despoblación. Hablamos de incendios. La despoblación, los incendios forestales, muchas veces son causa del abandono de las tierras justamente porque con un euro por 70 kilos de fruta una persona no puede vivir dignamente de la tierra. Muchas gracias.